¿Qué tal amigos de www.quenotratomundos.cl? Desde el Qualcomm Stadium, donde se va a disputar el partido México-Chile. Queremos saludar a la Cruz Inmobiliaria, nuestro auspiciador, recién ingresado por un año con sus proyectos altos de Yungay y Puerta de Alcalá de la Cruz, en la región de Valparaíso, proyectos de integración social. La Cruz Inmobiliaria, tu sueño, es nuestro proyecto. Aquí también, en el partido amistoso entre México y Chile. Gari, Gari. Bueno, nada, Luis. Estás a la derrota, Gari. Estamos en vivo. Sí, sí, yo creo que fue una fea derrota. Obviamente queríamos ganar, disfrutar de este momento, pero no se pudo. Así que hay mejoras, que en Marta hay otro partido. La presión siempre está, hay que mejorar día a día. Nosotros también, yo creo que hicimos un partido muy intenso, con mucha presión y lo manejamos súper bien, hicimos un gran primer tiempo. El segundo tiempo fue tres errores que cometimos y eso hay que mejorarlo. Deja tranquilo porque obviamente queremos tener muchas más sorpresas delante, tener más goles y obviamente que hay que trabajarlo día a día, así que tranquilo no vamos a estar jamás, hay que mejorarlo. La Copa va a ser muy difícil, van a haber grandes selecciones, así que a mejorar eso. ¿Por qué se pierde? Por ti hay errores, te lo dije, no escuchaste a mí. ¿Gari hay tranquilidad? Pero independiente de esos errores, ¿de qué? Y desconcentraciones, errores, que esos son detalles y hay que mejorarlo, por eso se pierde. ¿Quedan dos meses y tranquilidad de todas formas con lo que se ha hecho con Reinaldo Rueda? Sí, sí, sí. Reinaldo trabaja bien, el día a día lo manejamos, le metemos mucha intensidad y como te lo dije a tu compañero, este error no se puede cometer en la Copa, van a ser muy importantes, tenemos gente con altura y eso no puede suceder en la Copa y hay que mejorar. ¿Lo conversaron ahí en el Camarín? ¿Había poco tiempo para conversarlo cuando vuelven al Camarín? No, sí, obviamente, un poco bajoneado por la derrota, el compañero obviamente no tole, no nos gusta perder, pero es que ha vuelto a la página, al mar tenemos otro partido y esperemos que podamos ganar, que no nos gusta perder a nadie, pero es mejor ahora que en la Copa, la Copa va a ser muy importante para nosotros y esperemos que la hagamos bien. A Reinaldo lo ven fuerte, con la convicción de... Sí, sí, el profe es muy positivo siempre, está a muerte con nosotros y nosotros con él, así que no hay ningún problema. El Charly le da mucha intensidad, le da fútbol, le da que la visquilla al equipo, un hombre con experiencia, que es un referente en La Roca, todos lo conocen y estamos muy alegre que esté bien, esté bien físicamente, mental, así que muy alegre por él. Lo vi bien, después nos favoreció bastante porque Mauricio como el Chueco iban a buscar a sus laterales, en el primer tiempo nos costó un poco, estaban en la vuelta y nos costó al girar, yo creo que lo manejó muy bien y resultó un poco, así que hay que entrenarlo y mejorarlo. ¿Qué está convirtiendo el Nico Castillo? ¿Es positivo en los goles de Nicolás? Sí, obviamente, el Nico convirtió, favorece a él, hace tu justestima, que crezca, pero como te lo dije, yo creo que nos falta mucho más gol, mucho más sorpresa y eso depende del técnico, de los jugadores que estén y de lo que hay.